¡Hola Crafters! ¿Cómo están? Hoy estoy muy contenta porque voy a enseñarles cómo hacer estas tres preciosuras que son con acuarelas, aunque en realidad no todas son con acuarelas. La primera que vamos a hacer es esta, esta preciosa. Esta la hice con Distress Inks o tintas Distress y voy a usar primero estas tres, que son Pistaché, Squeezed Lemonade y Spring Sugar. Y lo primero que voy a hacer es poner un poquito de masking tape justamente para que haga un como enmascarado o bueno, deje este contorno sin nada de color. Así es que bueno, para eso voy a poner masking tape y además para que no se me esté como moviendo y cosas raras. Si ya te diste cuenta, en mi tapete abajo tengo como una cosita transparente, como un protector para que mi tapete pues no esté con toda la tinta abajo. Esto me gusta hacerlo mucho para no hacer como tantísimo desastre y el desastre pues solamente se haga sobre esa cosa transparente. Así es que bueno, voy a poner mis tintas sobre el acrílico y de ahí voy a tomar el color que necesito para tener un poquito más de control. También como para que... Sí quiero tener el control pero no tanto, entonces por eso puse un poquito de agua sobre la base. Entonces esto va a permitir que el pigmento pues se extienda más. Estoy poniendo ya el color como verdecito, luego el amarillo y por último voy a poner el color rosa. Después de esto voy a permitir que se mueva el color con el agua y que se empiecen como a mezclar entre ellos. La verdad es que esto pues como le da el efecto acuarelado súper bonito. Yo no soy muy muy experta en acuarelas pero pues estoy agarrando experiencia. Me gusta mucho trabajarlas la verdad pero a veces no me animo tanto justamente por eso porque se me hace como un tanto difícil el dejar que los colores tomen su rienda o tomen su causa sin que yo pues les esté dando como dirección. La verdad sí se me hace un poco complicado, sobre todo por mi personalidad pero pues yo creo que es un muy buen ejercicio de dejar fluir las cosas, dejar fluir el color está padrísimo. Ahora voy a usar otros tres colores que son Evergreen Bag, Monster Seed y Dusty Concord. Estos me van a ayudar como para poner un poquito más fuerte el color. Son como exactamente los mismos solamente que un poquito más fuerte. Menos el Dusty Concord con Spring Sugar creo que no quedan tan bien juntos. Bueno, sí quedan bien juntos pero no son como exactamente el mismo color, un poquito más subido o con más fuerza, sí son como un poco diferentes. Pero bueno, el caso es que lo puse ahí, me gustó mucho como quedó. Estoy poniendo, más bien estoy aquí secando, estoy poniendo un poquito más de color también para que se vea pues como el color más definido. No quería que fuera tan tenue, aunque la verdad es que creo que también tenue se habría visto lindo. Y bueno, lo que estoy haciendo aquí es entintar mi sellito de Smile. Lo voy a poner ahí y voy aquí a poner un poquito de polvito para que nada se adhiera además de esto de Smile porque si no se va a ver bastante extraño, se va a ver muy raro como polvitos pegados aquí y allá y nada que ver. Estoy tirando polvitos color dorado, pero dorado no nada más metálico sino como con glitter. Ese dorado que a mí me encanta y que sabes que siempre uso. Y lo que estoy haciendo aquí es quitar esos polvos, ponerlos otra vez en su frasquito y quedó padrísimo. Después voy a fundir los polvos con mi pistola de calor para embossing. Esto a mí me encanta porque el efecto que se ve después es como plastificado y se ve muy muy bonito. Pues bueno, en realidad esto es todo con la tarjeta. De hecho yo quería dejarla así, pero creo que el Smile lo puse muy abajo y no me encantó. Entonces pues se me ocurrió ponerle ahí un corazoncito color dorado que tenía por ahí entre mis recortitos y creo que se ve increíble. Esta es la segunda tarjeta, es solamente como una mancha de colores. Me gusta muchísimo, voy a hacer exactamente lo mismo. Como enmascarar, enmascarar se dice así, no sé, pero ponerle ese masking alrededor para que no se manchen los bordes. Voy a poner un poquito de agua igual para que podamos pues como dejar que el color fluya más libremente y voy a poner, voy a empezar a poner el color. Primero voy a poner este que es como color aqua o jade o menta o como le quieras decir. Yo creo que es menta, no sé. Y bueno, aquí voy a poner un poquito más de color y así voy a ir como poniendo color tras color. Lo que quiero es que se vea como si fuera una cruz, como una cruz imaginaria en la parte de abajo. Simplemente poner el color un poquito más subido en la parte derecha y pues hacia arriba y traerlo hacia abajo, no sé, pues solamente poner todo el enfoque en esa parte de la tarjeta. Así es que por eso lo estoy haciendo de esta manera. Y voy a poner los colores que yo crea necesarios para cubrir esta parte. La verdad es que no hice como una planificación de los colores que iba a ocupar, pero creo que estos colores quedaron muy bien. Sobre todo creo que el rojo y el azul pues como que dan un efecto muy lindo. Entonces pues me gustaron también el rosa, no sé, se ve lindo, me gustó. Y pues bueno, una vez que puse ya todos los colores, lo que voy a hacer simplemente es pues dejarlos como me gusten. Pues incluso echarles un poquito más de agua, dejarlos como me gusten. Y la verdad es que con las acuarelas nada está escrito, al contrario. Hay muchas cosas que hacer, hay muchas maneras en las que pueden quedar las cosas. Así es que bueno, pues yo te recomiendo que experimente. Y lo que voy a hacer aquí encima es una vez que se haya secado, aquí es lo que estoy haciendo, lo estoy secando. Una vez que se haya secado voy a poner un poquito de talquito para que no se pegue nada de mi sello que voy a poner a continuación. Este es mi sello, lo voy a entintar con esta tinta VersaMark que es especial para hacer embossing. Y estoy poniendo aquí perfecto ya mi sello. Decidí ponerlo en color negro, no sé por qué, pero me gustó en color negro. Y se me hace que quedó lindo, me gustó. Se ve como muy bien el contraste y está padre el asunto. Entonces pues bueno, solamente ya para darle unos toques finales, lo único que hice pues es ponerle un poquito, más bien unas lentejuelas por ahí que se ven muy bonitas. Entonces puse tres en la parte de arriba y dos en la parte de abajo. Yo te recomiendo que siempre las uses, las lentejuelas, las perlas o lo que vayas a hacer, las uses en números impares. Por ejemplo aquí voy a poner tres arriba y dos abajo, son cinco. Siempre usa cinco, siete, nueve, tres, nunca uses dos, cuatro, seis, así. Esta es la tercera tarjeta, me gustó muchísimo, igual es súper sencilla. Voy a usar estos gelatos. Y con mis gelatos o gelatos o como quieras decirles, voy a poner una marca de color. No quiero que se toquen entre sí. Si tú quieres que se toquen, pues bueno, eso ya depende de ti, pero yo no quería que se tocaran entre sí los colores. Voy a poner una rayita de cada uno de los colores que elegí y después voy a ponerle un poquito de agua. Simplemente para hacer el color como suave y smooth. que se vea parejito o que se vea como muy, pues sí, parejo. No sé cómo decirlo, la palabra en inglés es smooth y en español yo creo que es parejo. O pues no se me ocurre otra palabra, la verdad. Pero eso es lo que quería. Si te das cuenta aquí estoy tomando agua y con mi pincel estoy pasándolo en los colores. Estoy dándome cuenta de que no se mezclen entre sí los colores. Así es como yo lo quiero hacer. Y esto nos va a representar un regalo. Esta idea también la vi con un pastel y se veía muy bonita de cumpleaños. Lo que yo voy a hacer aquí es un regalo. Simplemente voy a dejar que se seque. Igual voy a, con mi tinta de embossing, voy a embosar este sillo que dice feliz cumpleaños. Lo voy a hacer en negro para que se vea como el contraste y no poner ya otro color, porque si no siento que sería como demasiado. Entonces el blanco y el negro que son muy neutros los estoy usando para ponerlos sobre esta gama de colores que ya hice. Y acá estoy haciendo un moñito. Este moñito es para el regalo, para ponerlo en la parte de arriba de los colores que ya puse. Lo voy a poner ahí. Y después con ese mismo listón voy a poner uno vertical y uno horizontal. Así es como estoy haciendo mis tres tarjetas. Después de esto simplemente quité las tarjetas. De ahí las puse en un papel y pues bueno, en la base de la tarjeta. Así es como me quedaron. Me gustaron muchísimo. Espero que a ti también te gusten mucho. Nos vemos en un próximo video. Te mando muchos, muchos besos. No te olvides de dejarme una foto de estas tarjetas si es que las haces. Te mando muchos besos. Bye, bye.